Yo soy adicta a los esmaltes de uñas. Y me dicen, está bueno el pito, ¿cierto? Está bueno. Y yo no. Yo tenía una gemela y mis papás dieron una opción a mi otra hermana. Y ellos me iban a ver al teatro. Fuera al teatro Mauri, lo atropelló un camión. Helado de chocolate o de piña? Piña. Arriba o abajo? Gabriela Mistral o Cecilia Boloco? No tenís unas preguntas un poquito más interesadas, entretenidas, por último. No sé. Porfa. Cumpleaños, cieguito. Quieras cumplas feliz. No, 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 no se puede. No se puede, no se puede por protocolo. No, 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 no. Así es, sí. Eso es. Citaciones, Diego. Increíble. Ahora vamos a lo que nos importa. Equipo, quedamos en eso entonces. Claudia, tú vas el lunes a la protesta. Panchito, Panchito, tú le hacés la entrevista al Schuster. Y Felicia, repártela tu aborto, plis. Bien, vamos a trabajar. Diego, tú quédate acá, por favor. Diego. Diego. Tú sabes que acá Prisma es prácticamente una familia, ¿no? Claro. Tú sabes que podés confiar en mí, ¿cierto? ¿Cómo está ahí? ¿Está ahí bien? Sí, seguro. Ya, ven, pero te vamos a leer algo. Tal vez un bebé famoso en TikTok sea merecedor de nuestra atención, pero también se hace imperativo cuidar que al consumir su contenido no nos convirtamos nosotros mismos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que no te gustó del artículo? No, si no es que no me gustó, pero mira, hagamos lo siguiente. Todo este tema de las guaguas TikTok y todo que lo encuentro súper interesante lo dejamos a un lado, ¿ya? Y ahora tú te vas a encargar en hacer todas las preguntas para la entrevista del Schuster. Va acá, va acá. Ah, y la torta, no te preocupes, que yo me la rejo. Mira, ayúdame. Tengo que hacer una foto. ¿Cuál te gusta más? No sé. ¿En serio? Sí. Oye, pero ¿sabés qué? Debería ir a relajarte. ¿Sabés lo que hago yo? Yo hago 30% de artículos de mierda y 70% de lo que yo quiero escribir. Y pasa piolísimo, en serio, deja de estresarte. Sí, pero es que no todo el mundo es la niña prodigio, eco-friendly, feminista, con muchos seguidores, que le mandan hueá a la casa. ¿Me estáis hueviando? Ya, te toca. Fá que me requirí. Pinochet, Trump y Don Francisco. Te compré malo vegana, que es la que usan los lolos ahora. Y además te compré amonio cuaternario para que se limpien las patas cuando vengan para acá. ¿Ya? Ya nadie usa eso. Ya, mi amor. Su cafecito. Ahí está. Gracias. ¿Y cómo está el papá? Ahí está. Sigue tratando de ordenar el patio, pero se cansa. Y tú, ¿cómo lo pasaste? ¿Te cantar un cumpleaños feliz hoy en la pega? Sí. Me dieron una torta y todo, pero... ¡Ay, pero maravilloso! O sea, lo pasaste súper bien. Sí, te iba a decir que... En realidad no era así como me imaginé cumplir los 30 años. Qué amargo, Dieguito. Para que tú sepas, en mis tiempos no hacían esa clase de cosas. Hoy en día la gente se preocupa que uno sea feliz trabajando. Eso es muy bueno. Sobre todo en un lugar como el que estás tú ahora, tan llenos de lolos, chiquillos jóvenes, que se apañan unos con otros. Pero, aunque te confieso algo, no entiendo mucho lo que escribes. Yo tampoco. ¿Cómo te voy a hacer famoso por una vez así? ¿Te cancha que nosotros hubiéramos subido todas nuestras fotos y videos a Internet de cuando éramos pendejos? Ay, Diego, pero si en Facebook está lleno de nuestras fotos de adolescencia, de nuestras fotos de pubertad. De hecho, ¿no te acuerdas? Yo sé que está ahí como disfrazado de... ¿De qué? Es como un árbol, es una palmera. Hueón, era una raucaria. Era una raucaria. No, pero el más bueno es cuando vos te vestiste de pira de reloj. Oh, para ti del planeta. Sí, bueno. Ya, imagínate, estos huevos les hacen lo mismo, pero lo suben a TikTok y son famosos. Les pagan, tienen plata, son millonarios y los invitan a carrete, hueón. Ay, Diego, que latino, ¿te pasaste? Yo encuentro que TikTok es la raja. El Juanca se ve ese hecho mucho más viral con la ocasión del water. ¿Cierto, amor? No digas eso a este web, le cargas el video. Ay, si no es para tanto. Ah, listo. De hecho, de ahí saqué la aplicación para los gastos de mañana. ¿Qué gasto? Tu fuiste de cumpleaños, pues, Dios. Invítale a Oscar, espero que no te importe. Ay, pero si terminaron hace como un año, ¿cómo le va a importar, amor? Oscar. Hola. ¿Cómo estás? En realidad, yo soy escritor. Estoy ahí para juntar Lucas, básicamente. Igual estoy un poco chato, porque llega cada hueá. O sea, hueones, influencers, gente de ese tipo. Aunque hay una mina que es influencer, que es mi amiga, que ella es muy bacán, pero el resto son puros hueones. Gente que cree que porque lo siguen 100.000 personas, son importantes o son famosos, ¿cachai? Van a fiestas y se sacan fotos y hueás y promocionan cosas que en verdad son hueás inútiles, ¿cachai? Como que, ¿influencer de quién? Bueno, Diego, yo saqué dos libros en menos de un año desde que soy influencer. ¿Tú cómo vais con el tuyo? Bien. Recibiendo comentarios, feedback, de gente que me importa. Porque en realidad lo que yo quiero publicar está dirigido a gente más inteligente. Oye, amigo, ¿recibiste la respuesta del editor? Sí, o sea, yo le dije que, ¿sabéis qué filo? A mis 25 años se me está fulgiendo la micro. Así que o me publican o me voy. Pucha, Oscar. Quizá era necesario recibir comentarios, po. Para publicar algo con contenido y no cualquier hueá. El ardor del mar y cual tez de los árboles, tu piel me arrugará. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. ¿Opiniones? Mira, Diego, me parece una buena versión 1, versión 0, pongámosle. Pero te hace falta desempaquetarte un poco. No sé, fluir con las palabras. Mira, lo que realmente hace un escritor es hablar desde él o ella. No importa si es malo, no importa si no tiene premios, no importa si no publica. Lo que realmente importa es que escriba, ¿no? Sí, claro. Suelo,avo,cioja, No importa si no cook. Sí, sí, claro. Diego. 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 Arriba, compadre, arriba. ¿Está buena la siesta o no? Necesito que te pongas a trabajar, Necesito que me hagáis urgente la entrevista al chóster. Compadre, me hagáis de llamar el Panchito, que es contacto estrecho. La Claudia la tengo en las protestas y yo tengo que estar viendo el monitor del live. No, que lo haga la Felicia. ¿La Felicia no a mí, güey? Ya, compadre, es súper fácil, ¿cachai? Tú bailas así en la entrevista, no sé, podemos hacerlo como un live anónimo, ¿cachai? Que tú ni siquiera tienes ahí. Sácame este cachito, ya. ¿No tenís unas preguntas un poquito más interesadas, entretenidas, por último? No sé. Porfa. Cuéntanos de tu infancia en Amango. Buena, buena, entretenida, lo pasábamos bien. Era un grupo súper, súper, súper bueno. ¿Te sentías exitoso? Entonces, ¿cómo te sentías? Es que lo pasábamos bien, sí, era un grupo entretenido. Lo que pasa es que no es un ambiente para un niño de 14 años nomás. Como que no tenía las cosas tan claras en ese momento. ¿Sentías que te faltaba conocerte un poco más para saber lo que querías? Sí, de todas maneras. De todas maneras, como que uno cree que está ahí como haciéndolas todas, lográndolo y en realidad lo que lo están logrando son los que están detrás tuyos ganando a costa de tu trabajo. ¿Eso te hizo, de alguna manera, perder la confianza en algunas personas? O sea, obvio que sí marcó un antes y un después en cómo yo veo las cosas. No sé, nunca más puede confiar mucho en la gente, por ejemplo. No sé si la gente se acerca por interés o porque realmente le gusta mi arte, mi trabajo, como cosas así. Entonces, de alguna manera, esta decepción, pérdida de la confianza, sobre todo de las personas adultas que te rodearon en ese entonces, ¿hizo, de alguna manera, que establecieras una mecánica, una forma de relacionarte con las personas hasta el día de hoy? ¿Eso, de alguna manera, sientes tú que interfiere a la hora de decidir por un trabajo o de relacionarte o no con una persona? Sí, obvio que sí, po. Obvio que sí. Influye... Influye mucho... Bueno, eso es un poco lo que hace el arte, ¿o no? Lo que hacen los artistas, de alguna manera, demostrar lo que les está ocurriendo. Sí, po. Sí, obvio que sí. ¿Puedo... ¿Puedo ir al baño un segundo? Permiso. Sí, obvio. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño un segundo? ¿Puedo ir al baño un segundo? ¿Puedo ir al baño un segundo? ¡Quien, adivina! Ya, diguito. De ahora en adelante, una vez a la semana, live, se nos viene. Nuevo programa. Conducido por ¿quien, adivina? ¿Ah? Diego Benítez. ¡Off... ...the record! Un programa en el cual tú vas a hacer lo que quieras. Me da lo mismo, tú das de la vuelta, pregunta, cosa, ¿no? La línea editorial es que tú vayas allá, pero lo único que te voy a decir es que quiero esto, esto, esto me interesa. Emoción, verdad, herida interior, intimidad. ¿Qué me decís, Diego? ¿Te sumás o no? ¿Qué me decís, Diego? ¿Te sumás o no?